Música Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor del tiempo Amores Música 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 Estos músicos se van, se van Para no volver a más a más palomita Estos músicos se van, se van Para no volver a más a más palomita Para no volver a más palomita Para que vuelvan algún día Tendrán que hacer otra fiesta Palomita Para que vuelvan algún día Tendrán que hacer otra fiesta Palomita Música 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 Música